Hacemos la voz para defender sus derechos por las niñas y niños de nuestro país. Movilicémonos este 20 de octubre, sábado. La cita es a las 9 de la mañana en las principales plazas de las ciudades capitales. Nosotros somos el futuro del país, por eso te pedimos que nos cuides y nos protejas. Porque si los niños están felices, Colombia será un mejor lugar para vivir. Sabemos que a veces estás ocupado, pero te pedimos que este 20 de octubre te la juegues por los niños. Ingresa a www.melajuegoporlosninos.com.co y busca el lugar de la movilización en tu ciudad. Porque los niños son el presente y el futuro del país, este 20 de octubre me la juego por los niños.